Soy un loco de la vida y el amor Porque te quiero a ti Hace tiempo que mi noble corazón No había sentido así Es algo que embruja mi pasión Que llevo siempre dentro de mí Y así por donde quiera que voy Siento que hay un poquito de ti No sé que en mi interior cierres tú Pero te quiero, pero te adoro Con sentimiento Yo no sé qué brujo tienes tú Que me cautiva Si estás conmigo Vivo contento Vivo contento Si estás conmigo Para la ciudad más querida del mundo Margot Rodríguez en Bogotá Música No eres como la mujer que yo soñé Que me iba a hacer feliz Liberada o libertina Yo no sé Pero te quiero así Son las cosas raras del amor Que uno nunca puede comprender Que uno nunca puede comprender Peleo con mi terco corazón Y él sigue aferrado a tu querer No sé qué misterio encierras tú Pero te quiero, pero te adoro Con sentimiento Música Yo no sé qué brujo tienes tú Que me cautiva Si estás conmigo Vivo contento Vivo contento Si estás conmigo Música Yo contigo estoy contento Música Te quiero en todo el viento Ay vida Yo contigo estoy contento Música Música Música